Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, vuestra tienda de auriculares y sonido portátil en España. Hoy os voy a presentar una marca que ya tenemos desde hace bastante tiempo, es una marca muy conocida con muy buena reputación y es la marca Weston. En este caso os voy a enseñar lo que son los W20. Bien, los Weston W20 son unos auriculares senior, como podemos ver aquí, que tienen esta forma tan característica y es porque se introducen dentro del oído. Las marcas americanas hay que destacar, porque lo menciono yo, es porque se caracterizan por ofrecer un muy buen servicio y un packaging realmente cuidado en sus productos. Ya os digo, no es una marca china, es una marca americana además que tiene hasta prácticamente 50 años de experiencia. Aquí podemos ver la serigrafía donde sale su logo y bueno, el tiempo que llevan en el mercado. Ya os digo, esto es muy importante porque muchas veces hay que decir que los productos americanos, por ejemplo marcas Weston, marcas Shure, este tipo de marcas, Vmoda por ejemplo, tienen un precio más elevado que el de las marcas chinas, como podrían ser por ejemplo Dunu, Fio y todas estas. Pero hay que decir que esto se ve compensado porque el servicio que ofrecen destaca, es muy superior a lo que ofrecen las marcas asiáticas. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Aquí tenemos lo que son los Weston W20, con algunos dibujos de cómo se introduce el auricular y como vemos este es un auricular intra-aural, es decir, que se introduce en el oído, también conocido como IEM o INEAR. Vamos a hacer primero un unboxing de los auriculares y luego os comentaré unas cuantas cosas valen respecto de qué tienen de ventajas estos auriculares respecto a los típicos cascos. Bueno, aquí tenemos por ejemplo la caja principal, es una caja bien dura para proteger los auriculares y además es una caja que es la que trae toda la serie W de Weston, trae esta caja. Protege muy bien los auriculares, tiene un buen tamaño y además aparte de poder transportar IEMs, pues eso, tenemos una serie de accesorios como son por ejemplo estas siliconas. También decir que esta caja absorbe los golpes y los agentes ambientales, gracias a este pequeño corcho que tenemos aquí, que es un pequeño detalle. Vale, pues entonces aquí tenemos las espumas, ¿vale? Podemos ver que hay de dos tipos, tenemos las espumas que son foams, como podemos ver aquí, y luego tenemos las típicas de silicona. A ver si consigo alguna, esta misma. Bueno, entonces aquí podemos ver la diferencia entre los dos tipos de olivas, ¿vale? Que trae para introducirlos en el auricular que va a nuestro oído. Bien, aparte de esto, bueno, hay que decir que tiene 5 de cada uno de distintos tamaños y es de agradecer porque la cantidad de accesorios que trae el auricular es muy elevada respecto a los de otras marcas. Aparte tenemos aquí un limpiador, ¿vale? Es algo que no es muy usual verlo en los auriculares. Ya os digo que cuida mucho los detalles y un destornillador. Este destornillador sirve para estos embellecedores que tenemos aquí y es que estos auriculares permiten cambiar el embellecedor cuando queramos. Aparte de esto, aquí tenemos un cable trenzado y ya os digo, podemos elegir qué tipo de cable queremos ponerle porque lo bueno de los Weston W20 y de prácticamente todos los auriculares de Weston es que los cables se pueden quitar y poner. Eso entonces nos va a permitir disponer de una mejor durabilidad del auricular. Bien, pues ahora os voy a enseñar un poco en qué consiste los Weston W20. Vale, pues aquí los tenemos. Estos son los Weston W20. Muy bien embalados en este corcho. Y como os estaba comentando, aquí tenemos una serie de embellecedores para poder personalizar el auricular con el destornillador. Vale, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Los Weston W20, una de las ventajas que tienen es el hecho de que los cables son intercambiables. A ver si consigo, ya os digo, no es nada fácil quitarlo, es decir, que es muy duradero. Y aquí lo tenemos. Lo que es el auricular, la parte importante es simplemente esta. Y es muy, muy, muy difícil que se estropee. Esto nos va a permitir que lo vayamos a tener durante años y nos da más seguridad a la hora de utilizarlos. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos es un cable con control remoto, con micrófono, con todos los botones de volumen, compatible con smartphones, con Siri, llamadas, volumen, paso de canción, todas las funciones. Y en caso de que no queramos tener este tipo de detalles microfónicos, podemos conectarlo a este cable trenzado, que es estándar, y solamente tenemos que hacer así. Así ya tendríamos el cable trenzado para utilizar con nuestros Weston W20. Yo casi siempre que los utilizo, lo utilizo siempre con el cable con micrófono, más que nada porque utilizo mucho el control remoto. A ver si consigo quitarle esto. Porque ya os digo que esto es bueno el hecho de que no se quite fácilmente, porque así vamos a preservar más su durabilidad y que no sufra ningún percance. Aparte de este cable hay que decir que hay de otras marcas, por ejemplo, FIO tiene un cable que también es compatible con los Weston de la serie W. O sea que si alguna vez se estropeara, también podemos adquirir uno más económico de la marca FIO. Además, también hay que decir que trae, como os comentaba, distintos tamaños de siliconas para adaptarnos la que más convenga para nuestro oído. Hay que decir que los Weston W20 destacan por ser muy compactos, muy ligeros y de tamaño universal. Es decir, que se adapta a cualquier oído. Tiene tal variedad de siliconas y tiene una forma tan ergonómica que cualquier oído se va a adaptar perfectamente, ofreciendo un confort total. Esta es una de las cosas más características de Weston, que es la comodidad que nos da respecto a otros IEMs. Entonces, la comodidad y el confort, aparte del aislamiento. Es otro de sus puntos fuertes. Comodidad y aislamiento. Luego están los otros detalles, como decíamos, la caja protector, a los chasis y todo esto. Bien, ¿qué más podemos decir de los Weston W20? Son 33 ohmios, ¿vale? No es algo que sea excesivamente exigente. Y lo podemos mover con cualquier reproductor de forma muy sencilla, ¿vale? Solo son 33 ohmios. Y es un auricular que es un Dual Balance Armature con crossover. ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente significa que separa los graves de las altas frecuencias con el crossover interno para ofrecer una mayor calidad de escucha, tanto por detalle como por dinámica. ¿Esto por qué es tan importante? Pues sencillamente porque los Balance Armature de Weston son más compactos y eficientes que los drivers dinámicos tradicionales. Entonces, en estándares generales, Weston está un poquito por encima. Aparte, los auriculares de Weston, ¿vale? Por lo general, son muy conocidos porque tienen un detalle sonoro mejorado y un rango de frecuencias que se extienden más allá de los señales de otras marcas. Como os digo, la marca Weston, ¿vale? Tiene un precio que es un poquito superior al de otras marcas, pero esto lo compensan con una muy buena calidad de fabricación. Esto es muy difícil que se estropee. Un muy buen servicio y sobre todo los accesorios que trae. Vale, una de las cosas también más importantes que podríamos preguntarnos es el peso. Son 12,7 gramos, o mejor dicho, bueno, por redondear 13 gramos. Ya os digo que además no pesa nada. Son muy, muy, muy portátiles. Podemos llevarlos a cualquier sitio. Cómodos, compactos, ligeros. Pero sobre todo está lo más importante que nos podíamos plantear y es por qué utilizar auriculares in-ear. Y es que aquí es donde está el punto principal. Muchas de las veces, cuando queremos ir a correr y todo, solemos utilizar cascos como estos. La cuestión es, yo soy más partidario al utilizar in-ears en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando voy por la calle, cuando voy a hacer deporte, cuando hago llamadas. También prefiero utilizar los in-ears. Os voy a decir el por qué. Lo primero de todo es cierto que los cascos se oyen mejor. Se oyen mucho mejor, no hay duda alguna. Tienen un driver más grande, la copa de la oreja la ocupan mejor. Se oyen mejor. Pero lo bueno es que los auriculares in-ear son pequeños, son cómodos, no se aíslan de los ruidos ajenos. Y la verdad es que también resisten mejor el sudor. Por ejemplo, uno cuando va a correr, es mucho más fácil correr con esto insertado en el oído que ir con unos cascos. Por muy buenos que sean los cascos, por muy cómodos que sean, cuando estemos, por ejemplo, trotando, corriendo, saltando, lo que sea, hay más probabilidades de que se nos caigan estos, a de que esto salga del oído si tenemos una buena silicona puesta. Entonces, yo recomiendo encarecidamente que sí es cierto que puede ser a veces incómodo o puede darnos desconfianza utilizar un in-ear, pero ya os digo que si seleccionáis la silicona adecuada, la experiencia a la hora de utilizarlos es mucho más satisfactoria que unos cascos para determinar situaciones. Está claro que si, por ejemplo, estoy en casa, estoy viendo una película o lo que sea, prefiero mucho más utilizar unos buenos cascos, pero si estoy por la calle o estoy haciendo deporte, ya os digo que os animo a probar unos IEMs. Bueno, si tenéis alguna sugerencia o consulta, ya sabéis que podéis hacerla en los comentarios del vídeo. La marca Weston la tenéis disponible en nuestra página web, en Zococity.es y en nuestra tienda en Valencia. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias.